Con la asistencia de poco más de 3.000 competidores, este fin de semana se efectuó en la alberca olímpica Francisco Márquez de la Ciudad de México, la edición 25 del curso Nuevos Valores Curso Largo, auspiciado por las acuáticas Nelson Vargas, en el cual sobresalió la actuación de la queretana Fernanda Telles, de 11 años de edad, quien aparte de ganar 10 medallas, impuso nuevo récord en 200 metros combinado individual, al respecto el profesor Nelson Vargas mencionó. Vargas Basáñez también mencionó que más que medallas en sus acuáticas, se forman personas y deportistas con valores. Les enseñamos a ser competitivos, no simplemente que hagan ejercicio. Nuestra filosofía es muy clara, que sean gente que a lo largo del tiempo sean personas de bien y que sepan competir. Por cierto, en este evento destacó también el segundo lugar en la tabla de medallistas logrado por los integrantes de la Escuela de Natación de la alberca Francisco Márquez de reciente creación, así como el que después de 45 años de estar sin funcionar, el personal a cargo del profesor Nelson Vargas reparó por fin el tablero de registro de medallas que funcionare en los Juegos Olímpicos de México 68. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.